Nuevo acá en Chile, te tenemos de vacaciones. De nuevo, no tanto vacaciones, estoy trabajando de guía turístico. Pero igual te da un tiempo para pasarlo bien, ¿no? Sí, un poco. Están felices, incluso Michelle, que es una de las asistentes de producción, no había venido nunca a Chile ni había salido nunca a Estados Unidos. Entonces tiene su primer timbre en el pasaporte. ¿Cuáles han sido como las consecuencias positivas para tu carrera, para ti, de Dancing with the Stars? Todavía no las sé, porque piensa que después del programa me vine a Chile, después me fui a México cuatro semanas, ahora estoy de nuevo acá. Entonces también es como re poco el tiempo que he pasado en Los Ángeles, en Estados Unidos. ¿Y el reconocimiento de la gente allá? La gente de inmigración me trata mejor cuando entro ahora. ¿Sí? Claro, ya no es el chileno este que viene a Estados Unidos y que tengo que explicarle qué hago. Ahora la gente ya lo ha visto y obviamente eso es bueno para alguien que el trabajo de uno lo vea. Oye, aquí en Chile, ahora que has estado estos días acá, ¿la gente te mira diferente, se acerca más? ¿Ha sentido más cariño? No me preocupo mucho cómo me mira la gente o cómo no me mira, pero obviamente uno siente más cariño. Cada vez como que el cariño es más grande y la gente sabe lo que me pasó en el brazo y me preocupan por el brazo. ¿Qué es lo que te gustaría hacer hoy día, así que fuera, no sé, lo máximo? Irme de vacaciones con la Laura y la Angélica. ¿Y a eso y de proyectos? Vacaciones. Pero trabajo. No, gracias a Dios he trabajado harto, me ha ido bien, he hecho hartas cosas, pero me gustaría descansar. Bueno, te agradecemos este tiempo cortito que tuvimos contigo. Muchas gracias, gracias, se pasaron. Un saludo a todos.